Bueno, cambiamos ahora de tema, vamos a hablar del certificado único de circulación. Este certificado que entraba en vigencia durante la jornada de ayer, lunes 6 de abril en todo el país, pero que se había de alguna manera pospuesto porque era muy difícil ingresar a la página para hacer el trámite. ¿Qué está pasando, Seba? ¿Lo piden? ¿No lo piden en los retenes? Contanos. Nunca está de más, evidentemente, Dani. Pero lo cierto es que en Mendoza todavía hay una posibilidad aún más, que es la de la declaración jurada que rige nuestra provincia. Nos encontramos con Roberto Munibes, el jefe de la policía de Mendoza, para saber a ciencia cierta cuáles son los requisitos que se nos está pidiendo a los mendocinos para circular. El certificado único de circulación es un requisito, es el único documento que nos habilita a transitar. Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días a toda la producción, buen día a toda la audiencia. No, no es el único. Lo afirmo y lo reafirmo en ese concepto, no es el único elemento o instrumento, documento que nos posibilita circular y ahí a dar la excepción de circulación y de libre tránsito por la vía pública. Al contrario, nosotros tenemos desde el principio, desde el día 20 de marzo, recordemos que el decreto de necesidad y urgencia, el 297, en el artículo 5, inciso 6, da las excepciones, las primeras 24 excepciones que después fueron flexibilizándose y se fueron ampliando. También sabemos de que el día 6 de abril iba a empezar a entrar en vigencia este certificado único de circulación. A ello le tenemos que sumar que en ningún momento quedaron desactivadas las declaraciones juradas provinciales. Nosotros tenemos declaraciones juradas de certificación para la circulación de carácter provincial y ahora también tenemos el certificado nacional. Como nosotros entendemos de que existió cierto inconveniente a nivel provincial y nacional en lo que hacen los ingresos a las páginas de internet para imprimir esas declaraciones juradas, desde el gobierno de la provincia, el señor gobernador, el señor ministro y todo el gabinete, estimó prudente y conveniente que tuviésemos cierto grado de flexibilización. Esa flexibilización está concentrada en que vamos a seguir admitiendo tanto las declaraciones juradas provinciales como la de carácter nacional. Pero yo quisiera avanzar un poco más sobre ello y recién ensayaba contigo Sebastián una frase. No es la liberación del ejercicio de un derecho personal, sino es una excepción a una obligación de carácter general. ¿Qué quiero decir con esto? Técnicamente es que la excepción es el salir a la calle, porque la obligación es quedarse en resguardo de la cuarentena y del aislamiento social. Todo esto pasa por una cuestión de sentido común y de criterio, porque es nuestro único instrumento, nuestra única herramienta para contrarrestar los efectos del coronavirus y de toda esta pandemia. No porque uno tenga la declaración de excepción puede andar por la calle al libre albedrido, a cualquier horario, es más o menos la traducción que hago del mensaje. Y le sumo una pregunta. ¿La declaración y el certificado lo podemos llevar de manera digital? ¿Tiene que estar impreso? ¿Tiene que llevar una rúbrica, una firma nuestra? Claro que sí, porque si no dejaría de ser declaración jurada, salvo que todos tuviésemos algún tipo de firma digital, habilitada, certificada y avalada por el Poder Judicial. Como no lo tenemos, no es que podamos llevar la declaración jurada en un teléfono, la tenemos que llevar impresa y debemos tenerla con una firma manuscrita nuestra, una firma propia y original nuestra. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque la falsedad en los datos, como así en la declaración, constituye otro delito, que es la falsedad ideológica. Es decir, no solamente tendríamos el quebrantamiento de la cuarentena en el artículo 205 del Código Penal argentino, sino que aparte se sumaría el mentir o el falsear una declaración jurada que pasa a ser otro delito, que es la falsedad ideológica. Comisario, me gustaría que nos hable un poquito acerca de las situaciones puntuales. ¿Qué hace el policía? ¿Detiene a la persona? ¿Le pide esta declaración jurada? ¿Le pide algún otro documento en algún momento? ¿Cuáles son los argumentos más comunes que dan los mendocinos? Ayer, en el día de ayer, con una compañera de ustedes, con Vanina Vitale, pero también el señor Fernando Hidalgo, habíamos hablado sobre este detalle muy particularmente. ¿Debe primar el sentido común? ¿Debe primar el criterio? ¿Nuestros policías están siendo instruidos permanentemente? ¿Existe un principio de paciencia, de tolerancia, de comprensión ante una situación tan compleja, tan difícil? Y volviendo a la pregunta puntual, hemos tenido todo tipo de situaciones, situaciones muy graves, inclusive algunas fueron filmadas, concretamente por los medios, de un hombre que llevaba a su mujer a tener su bebé a un hospital y que particularmente no iba a tener tiempo de hacerse una declaración jurada para salir, y otros temas como venir de un asado con los hijos escondidos dentro de un baúl. Es decir, tenemos situaciones de todo tipo. Esto de tener situaciones hace que nosotros también tomemos medidas objetivas y concretas. Por ejemplo, se dio el caso de algunas situaciones que no eran contrastables con la realidad, en donde el policía pudo acompañar a la persona a ver si era cierto o no era cierto, y en verdad era cierto, no hubieron mayores situaciones. Otros no. Tuvimos un caso de un médico que fue a visitar a un amigo antes de ir al hospital y no era el sentido de su salida a la calle primaria, primordial y única el ir al hospital, fue a saludar a un amigo. ¿Por qué quedan detenidos? ¿Cuándo ustedes consideran, bueno, esta persona evidentemente tiene que ser imputada? Mire, hemos tenido casos de características muy particulares. Cuando el sentido común, el criterio y justamente la sapiencia que aplica el personal policial en la vida pública, uno se está dando cuenta de que hay un quebrantamiento. Situaciones, por ejemplo, reuniones de amigos en una esquina. Naturalmente ha habido un quebrantamiento del artículo 205 y queda demostrado. Recordemos que esta comisión delictiva, esta acción típica, es todo de infraganti. Es decir, no es que haya alguna investigación. Todos son contrastados con los hechos puntuales y están infraganti de la comisión delictiva. Tenemos situaciones complejas, por ejemplo, a ver, una situación que se dio anoche de dos personas que estaban ocultas en un lugar, en una situación relativamente de carácter íntima, que no hace al artículo 205, es decir, que había un quebrantamiento, fue en el sur, que seguramente ustedes después van a tomar de vida situación de ese hecho puntual. Esas situaciones, inclusive hemos tenido efectivos policiales que deberían haber dado el ejemplo, que deberían haber sido mucho más celosos en el cumplimiento de esta cuarentena y que estando de parte de enfermos han hecho quebrantamiento, no solamente del parte de enfermos, que es una cuestión netamente administrativa, sino también el quebrantamiento de estar en la vida pública en el momento de cuarentena, sin ningún tipo de excepción. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sebastián. Gracias a todos. Bien, las palabras entonces del jefe de la policía, hablando acerca del certificado único de circulación y las declaraciones juradas. También aquí en Mendoza está esa posibilidad, tenemos la posibilidad de aquellas personas que se encuentran exceptuadas por su actividad laboral a circular, que lo hagan, tanto con el certificado nacional como con la declaración jurada, impresa y firmada. Gracias. 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 Gracias.